Amos tres tres, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo El primer atributo de alguien que es hijo, familia y pueblo de Dios Es que nace, se activa y opera al modo de Dios, no al de él Y quiero hacer tres ejemplos como muy comunes Homosexualismo, adulterio, adicciones, en particular el alcohol Siguiente ejemplo, adulterio, mismo formato No, no pastor, pastor, a ver, pastor que, usted ha leído la Biblia, verdad Sí, 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 David tenía muchas esposas Salomón, la Salomón, Salomón era el hombre más sabio Sí, Salomón tenía muchas esposas y concubinas Yo soy muy bíblico, por eso tengo muchas mujeres Y tenemos casos reales de hombres con esta filosofía bíblica o no Que están con dos o tres esposas Viene a Cristo, Dios les salva, les abre sus ojos De la realidad que el matrimonio es una foto de un diseño De una relación de amor, Cristo con su iglesia ¿Sí? Y el tema es, pastor, ¿cuál de mis tres esposas es mi esposa? Y tienes un tema de consejera sumamente rico Pero el tema es, hay una disfunción en el cual Dios decía esto Y tú decías, no, 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 yo adecuo la ley de Dios a mi conveniencia Y repito, puedo seguir y seguir Pero el tema es, igual, mismo formato Pastor, Dios no nos hizo hombres, así somos Bueno, y hablados de eso, tú no eres un hombre, hijo, eres un chiste Porque el formato de hombre que Dios hace funcional Por diseño ama a una mujer y esa es evidencia de su hombría ¿Sí? Este reflejar Recibo de Dios esto y proyecto esto Por eso, mi tema, no, es que yo amo a Dios Y temo a Dios, yo leo mi Biblia Y yo, yo tengo devocionales Y yo, Dios me habla Y yo alabo y ofrendo Y yo soy, y pueblo de Dios Ok, una pregunta ¿Y por qué el que tú conoces a Dios No afecta el modo en el que tratas a tu esposa? Porque si conoces a Dios Veas la imagen de Dios invisible que es Cristo Y ves como Cristo trata a su iglesia Esto sí o sí tiene que afectar el modo en el que hablas, trata, responde a tu mujer A fuerza Mismo formato con mujeres Apariencia de, en esta iglesia ha habido, gracias a Dios ya se fue ¿Sí? Apariencia de piedad Y se sabe los versículos Pastor, shalom, gloria a Dios Ore por mí, bla, 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 bla Una pregunta ¿Y por qué tu modo de entender y deleitarte en Dios No afecta el modo en el que honras y respetas a tu esposo? O el que comunicas acerca de Él para con tus hijos O sea, cómo es posible que lo que tú sabes de Dios Y tú eres cristiano No afecta a estas áreas tan obvias de la vida del creyente ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí esencialmente Pablo El primer parámetro para que alguien realmente se ubique Que es pueblo de Dios, hijo de Dios Esencialmente no es genético o de linaje o de raza Es conforme a la promesa Dios prometió esto a Abraham Dios cumplió esto en su forma en su tiempo E Isaac llegó a la ecuación conforme al formato de Dios ¡Adiós! 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 ¡Adiós!